Música Música Como un solo destino siento que encontré el camino Buscar al sol de las que viernes florecen Hoy vamos a ver la vida como si solo fuera un día Sabes, todo nos pasa también Tuve que entender que es tan natural Seré la misma piel pero sin estar Quiero intentar renacer y compensar A mi impulso ser fiel para la vida darnos Tuve que entender que es tan natural Seré la misma piel pero sin estar Quiero intentar renacer y compensar Música Música Son las que golpean Y el humo que se eleva Y como nada la noche se va a encender Saltamos al vacío En un muerto nos perdemos Ya no lo volvería a ser Tuve que entender que es tan natural Seré la misma piel pero sin estar Quiero intentar renacer y compensar A mi impulso ser fiel para la vida darnos Tuve que entender que es tan natural Seré la misma piel pero sin estar Quiero intentar renacer y compensar Música Este al mes al agua El que vive de ti mujer Es el momento que jamás soñé creer Sentados en la luna Siendo el fuego que nos llora Me enseñas hoy que me extrañar No esperé Las olas que golpean Y el humo que se eleva Iluminada la noche se va a encender Saltamos al vacío Y en un cuento nos perdimos Ya no lo volvería a ser Tuve que entender Es tan natural La misma piel pero sin estar Y quiero intentar renacer y compensar A mi impulso ser fiel para la vida darnos Tuve que entender que es tan natural Seré la misma piel pero sin estar Y quiero intentar renacer y compensar Esperar en cada nivel Pero sin estar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.